Nuestra teoría del acueducto del río Colorado, hemos estado trabajando fuertemente con la Nación para que esa obra se pueda licitar en el marco de este año, se haga realidad esa obra para Bahía y tenga una fuente alternativa al dique y podamos tener seguridad por los próximos 50 años en materia de agua. El río Colorado se reflota y muchas veces se dijo que se ha dejado de lado por una cuestión económica. ¿Qué cambia ahora el panorama para insistir o para enfatizar este proyecto? ¿Y cuánto dinero es si es que ya se ha estimado? El primer tema que cambia, sí, es una inversión muy importante, esto es real, absolutamente real y es por eso que no se ha hecho hasta ahora también, sí. Lo que cambia es, en primer lugar, que tenemos proyecto ejecutivo casi terminado y que tenemos el compromiso nacional que lo ha incluido en el presupuesto de este año a través de Lenosa, del ingeniero Bortolosi, a esta obra con una decisión muy férrea. Son cuatro los acueductos que hay en todo el país, uno de ellos, el de la provincia de Buenos Aires, está aquí en Bahía Blanca y bueno, para atender también a Villarino y a Punta Alta y bueno, y creemos que esto es un avance muy grande que esté en el presupuesto. Centralmente esto es lo que ha cambiado, que hoy existe proyecto ejecutivo y que hay financiamiento y que hay la decisión técnica y política de llevarlo adelante, también con el consenso de la universidad. Para nosotros, nosotros estamos explorando con la Universidad Nacional del Sur una etapa central. para nosotros es muy importante que todas las acciones que hacemos desde APSA, desde Autoridad del Agua, junto al municipio y obras como esta, que van a ser centrales para los próximos 50 años, tengan el aval y el acompañamiento de la universidad. Nosotros sentimos que estamos en una etapa ideal para trabajar juntos, ¿no? el cuerpo académico, el Estado Municipal, Provincial Nacional y para brindar una solución de fondo y definitiva a un problema que nos aflige a todos, más pensando en una ciudad como esta, que tiene tantos habitantes y tantas necesidades en materia hídrica.